Bueno, y seguimos en los Estados Unidos a un año básicamente de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Allá comienzan hace tiempo, en realidad viene esto, los sondeos, las encuestas, ¿no? A ver quién va ganando cada vez más terreno y en este caso Donald Trump sigue subiendo, ¿sí? Sigue posicionándose arriba, por encima de Biden, como un posible ganador, ¿sí? En las elecciones. El expresidente republicano, que estábamos viendo recién en vivo, supera al actual mandatario Joe Biden, el demócrata. En las encuestas de varios estados, clave a un año entonces de estas elecciones en Estados Unidos. Las encuestas del diario muestran que Trump, el favorito de su partido, lleva ventaja a Biden en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania. Y Biden se impone por poco en Wisconsin. Todos, entonces, ellos son estados bisagra en los que venció al demócrata en las últimas elecciones. Trump supera que entre, por entre 3 y 10 puntos a Biden en los 5 primeros estados, mientras que Biden supera por 2 puntos a Trump en el último, de acuerdo con estos datos. Aunque todavía falta un año para estas elecciones y pueden, por supuesto, haber acontecimientos que cambien las formas en sí, esos sondeos reflejan las dudas de los votantes con respecto a Biden, sobre todo por su avanzada edad, que lo hemos visto, y por la insatisfacción con su gestión de la economía en general. Del otro lado, también ponen de relieve como el complicado futuro judicial de Trump, que está inmerso en un juicio civil y después afronta cuatro juicios penales. Bueno, parece no hacer mella en lo que es su popularidad. ¡Suscríbete al canal!